... Se trata del jardín número 34 que el municipio interviene con estos juegos en el marco del programa Aprender Jugando, estamos en la localidad del Talar y nos da mucha alegría poder continuar con este programa, alcanzar a los 50 jardines de infantes que tiene el municipio de Tigre, nos falta muy poquito, entre este año y el año próximo, todos los jardines de infantes de Tigre van a tener estos juegos. Creemos que hay que fortalecer toda la educación pública, en este caso estamos con una política en los jardines, alrededor del marco del programa Aprender Jugando, que pretende estar muy cerca de los establecimientos escolares. Muy contenta, estas son las cosas que tenemos que cuidar desde el municipio de Tigre, estas son las cosas que tenemos que acompañar, la educación, acompañar a todos los programas de educación que son tan importantes y al municipio de Tigre los acompaña para que puedan concretar ese sueño y tiene que ver con que el municipio genera todos los andamiajes necesarios para que tengan un futuro hermoso. La verdad que muy contentos, hace mucho que estábamos esperando la inauguración del juego, de la plaza de juegos nueva y bueno, nada, felices, toda la comunidad, muy contenta. Gracias.